Mira como anda el caballito, que tiene ganas de relinchar Porque si le tocan una cumbia se pone muy paseriquita Porque si le tocan una cumbia se pone muy paseriquita La cumbia del caballito es que yo quiero bailar Música Cuando yo monto mi caballito, las muchachas dicen al pasar Mira como va de ligerito, como va de paserito y taqui paqui paquita Mira como va de ligerito, como va de paserito y taqui paqui paquita Taqui paqui paquita, taqui paqui paquita La cumbia del caballito es que yo quiero bailar Mira como va de ligerito, como va de paserito y taqui paqui paqui paquita Gracias por ver el video.